Senadores de la Comisión Tercera, a nombre de los colombianos y especialmente de quienes viven en Bogotá, citaron a las autoridades a responderles precisamente de la construcción del metro para preguntarles también sobre los detalles de los costos, los beneficios y las especificaciones del cronograma de esta hora. Metro elevado o metro subterráneo fue la discusión que por más de seis horas se dio en la Comisión Tercera del Senado. Este tiene que ser un debate técnico, que este no puede ser un debate de revanchas políticas, ni de que una posición se imponga sobre la otra. Durante el debate, el senador Gustavo Petro insistió en que el metro subterráneo es el más apropiado para la ciudad. Porque valoriza la ciudad, porque genera más espacio, dos veces lo que ocupa el metro abajo, se vuelve espacio libre arriba en la superficie. El metro subterráneo tenía una distancia entre estaciones de 900 metros, el elevado de 1.500 metros. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, afirmó que el metro elevado ya tiene todos los estudios técnicos y financieros y será una realidad. Este proyecto está andando, más reverso tiene un río, de manera que los bogotanos pueden estar tranquilos, que antes de irnos al año entrante el metro de Bogotá quedará contratado, será un metro espectacular. Aseguran los senadores, Bogotá necesita de todos los sistemas de transporte para mejorar su movilidad. Requiere el metro, requiere las troncales de Transmilenio, requiere incluso la bicicleta, los buses, los cables, como el cable a San Cristóbal. Lo más importante es que esta obra arranque. Llevamos muchos años prometiéndole a los bogotanos el metro, es una deuda que tienen muchos gobiernos con esta ciudad. Senadores insistieron, seguirán haciendo control político al proyecto del metro en Bogotá.